Un equipo interinstitucional compuesto por viceministros, gobiernos locales y representantes de la Comisión Nacional de Emergencias, así como de los comités municipales en cada cantón, se unen a la articulación para fortalecer el modelo de gestión compartida Costa Rica Trabaja y se Cuida, el cual busca reactivar la economía aplicando medidas para prevenir el contagio por COVID-19 entre los habitantes de cada una de las comunidades. La incorporación de estos actores permite iniciar el modelo en 27 cantones del territorio nacional, de los cuales 24 se encuentran bajo alerta naranja y tres de ellos se mantienen en alerta sindrómica por la cantidad de aumentos de contagio por el virus. En la zona sur, dentro de este plan, está el Cantón de Corredores, que supera los 700 casos acumulados durante esta pandemia y permanece bajo alerta naranja. Para este cantón de la región brunca, el encargado será Francisco Delgado, quien es viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Por medio del trabajo articulado entre los cantones, se desarrollan distintos roles de acción interinstitucional, con los cuales se definen los requerimientos necesarios para la adecuada ejecución de las acciones a corto plazo. Estos roles permiten articular con los municipios las líneas de acción para la atención integral de la emergencia sanitaria. Además, se facilitan los procesos de diálogo en la resolución de conflictos que se podrían presentar en estos cantones.